Sí, quería hacer foco fundamentalmente en el desayuno de los niños, ahora que ya hace un mes más o menos que empezaron las clases, y bueno, contarles que es uno de los aportes principales de nutrientes que llegan a cubrir los niños, pero también se da mucho en las escuelas, esto de que por ahí los chicos o se empiezan a desmayar, o no se sienten bien, o tienen alguna sudoración fría, están más apáticos, y muchas veces justamente se debe a que no han tenido acceso o no pudieron hacer el desayuno en casa, entonces bueno, más bien hablar y concientizar sobre esta cuestión, sobre todo con los cuidadores, padres o quienes sea que los cuiden, para que garanticen que los niños tengan el desayuno, esta primera comida del día. Primero contarles que el cerebro trabaja con glucosa, la glucosa es un tipo de azúcar, un azúcar simple, que mi cuerpo cuando consume hidratos de carbono, sintetiza o metaboliza esos hidratos, los corta para hacer ese azúcar simple, y el cerebro trabaja con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo no desayuno? Lo que sucede es que yo siempre tengo glucosa circulando en la sangre, pero en las primeras horas del día, si yo no desayuné, esa glucosa desciende, y eso quizás es lo que genera esas apatías, esos malos estares en los chicos, porque obviamente cuando arranca el día ellos empiezan a jugar la actividad intelectual. Mucho gasto de energía, claro. Mucho gasto de energía y la actividad intelectual conlleva un gran gasto de energía, que es lo que los chicos hacen en la escuela. Entonces, tenemos que garantizarnos de darles un buen aporte de nutrientes en ese momento del día, porque además, si bien por ahí pueden despertarse con muy poco hambre, es cierto que están un poquito más receptivos porque no están todavía concentrados en jugar. Es como que están despiertos, pero no del todo. Entonces, ya si yo doy un buen desayuno, los chicos se despiertan. Se influye muchísimo en el rendimiento escolar y también en el desarrollo físico. Licenciada, ¿y en ese contexto qué se recomienda comer y qué cosas tenemos que evitar en un desayuno? Bien, por supuesto evitar, como siempre decimos, lo que son los ultraprocesados, las golosinas, las galletitas dulces y decantarnos más por algo saludable. Yo siempre les pido que piensen qué es lo que estoy ofreciendo o qué es lo que estoy comiendo. Un lácteo es una excelente opción, ya sea queso, yogur, leche, garantiza el aporte de calcio en el caso de los niños y es un alimento que todos tenemos acceso y es bastante económico. Entonces, un lácteo sería una de las cosas primordiales también por el contenido de proteínas. Lo otro que tenemos que tratar de buscar es algún cereal, ya sea pan, algunas galletitas saladas. Si es un pan integral es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque ese tipo de pan hace que la glucosa se absorba de manera mucho más lenta y entonces esa energía que me va a aportar, esos hidratos de carbono que me va a aportar, van a estar disponibles durante más horas. Y por último, siempre, que es lo que recomendamos, las frutas, si es posible, un cuartito de manzana, un cuarto de banana, media banana, para dar un aporte mayor de vitaminas y minerales. Eso sería un desayuno ideal. Si en casa llego tarde y, mirá, puedo hacerle, a ver, un mate cocido con leche, una leche con cacao y unas galletitas porque hoy no tuve tiempo, bueno, hacemos eso con lo que tenemos. Pero deberíamos cubrir más o menos esos tres grupos de alimentos. Y lo otro que quería decir... Ahora vuelvo. No, ahora vuelvo no. Yo me voy a acordar y retomo el tema. O sea, es importante, haya lo que haya en casa, siempre es importante el desayuno, sea un mate cocido, sea una fruta, pero siempre es importante la primer comida del día, digamos. Sí, esto era lo que quería decir. Súper importante que nos mentalicemos y que sepamos que el que no mastica, no desayuna. Así que yo, para decir desayuné, tengo que haber masticado algo. Ese niño tiene que ir a la escuela habiendo comido algo con algo sólido, que por supuesto la permanencia en el estómago va a ser mayor. Y esto que hablábamos de que la energía se libera un poquito más lento, entonces que si va solamente con un vaso de leche o algo líquido. Florencia, ¿los excesos también son malos en el desayuno? Siempre, pero en el desayuno es muchísimo más probable que yo lo gaste a lo largo del día. No es lo mismo desayunar, hacer un desayuno copioso, que hacer una cena copiosa en donde yo me acuesto y toda esa energía que consumí queda ahí en reposo casi sin gastarse. El cuerpo cuando duerme también gasta energía, pero por supuesto que va a ser mucho menor a que si estoy en actividad. Ahora, los licenciados en nutrición avalan ese dicho que dice ¿Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo? ¿Es así? Bueno, se puede tomar de diferentes maneras. Mientras uno cubra con los requerimientos a lo largo del día, y yo apuntaría más que a eso, apuntaría a sacar todas las porquerías, los ultraprocesados, las cosas compradas, la comida comprada. Apuntaría más por eso. Y después nos encargamos de la distribución y de las cantidades. Encarguemos los primeros de la calidad. Limpiar justamente los malos productos o lo que uno consume justamente. Sí, exactamente. Son todos los ultraprocesados que tienen un montón de aditivos, son disruptores hormonales, y eso nos genera diferentes problemas en nuestra salud. Entonces también altera nuestro sabor. Son productos con mucho azúcar, mucho sodio, mucho conservante. Altera el umbral del sabor, y cada vez necesitamos más estímulos para tener la misma respuesta. Entonces ir sacando eso, aumentar el consumo de frutas y verduras, y ya todo se va equilibrando un poquito más fácil. ¿Qué podríamos llamarle ultraprocesados? ¿Ultraprocesados? Bien. Es casi cualquier producto que yo encuentro en el supermercado, pero todos los productos tienen una lista de ingredientes. Entonces, tenemos diferentes casos. Yo siempre pongo el caso de los lácteos. Un lácteo de primera marca, supongamos que yo hablo de una crema, me va a decir, busco en los ingredientes, me va a decir, leche pasteurizada, estabilizante, gomas, pectinas, un montón de siglas, entre paréntesis, que no entiendo, y es una lista de 3, 4 renglones. Yo busco un lácteo de una marca que quizás no conoce a nadie, y en esa crema de leche, me va a decir, ingrediente, crema de leche. Cuanto menos tenga, mejor. Claro. ¿Qué es un ultraprocesador? Lo que yo puedo leer y entiendo, ¿qué es un alimento más natural? Lo que yo le leo los ingredientes y los puedo entender. Claro. Cuanto más siglas, más renglones, más cosas tenga, eso es un ultraprocesado. Bien. Bueno, para la gente grande, generalmente nosotros los adultos, ¿no? Tomamos mate a la mañana y por ahí no comemos nada. Eso es malísimo. ¿No es cierto? Eso es malísimo. El cuerpo del adulto tiene mecanismos para poder sobrellevar mejor la mañana sin desayunar, pero los niños no. Los niños son un cuerpo en total desarrollo. Entonces, no tienen ese mecanismo tan afinado y por supuesto están en plena etapa de crecimiento, así que hay que garantizarle todos los nutrientes que le tengo que dar a lo largo del día. Así que hay que garantizarle todos los nutrientes. Así que hay que garantizarle todos los nutrientes. Así que hay que garantizarle todos los nutrientes. Así que hay que garantizarle todos los nutrientes.